Porque ya hasta se han quebrado los talones, aunque me levanté volveré a caer. Si te acercas, no eres tú, te paraé, está en tu lugar. Los que hacía la sordo, muda, tropezas en esta luna. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no haces, otra cosa más que hacer. Porque estoy en mi día y noche y noche y noche y noche. ¡Ay, ay, ay! ¡No me ha convertido en una cosa que no haces! ¡La próxima en mi vida! ¡No me ha convertido en una cosa que no haces! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuántas veces he intentado que esté hasta en mi memoria! ¡Uh! Aunque diga ya no más eso, tal vez la misma historia. Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo. ¡No me ha convertido en una cosa que no haces, tal vez la misma que no haces, tal vez la misma que no haces. Pero solo muda, tropezas en esta luna. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no haces, otra cosa más que amarte. Pienso en ti, día y noche y noche y noche y como mirarte loca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! Una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, que yo en mi vida y noche no se como olvidarte. La cegas, torro, bunda, torpe, traste de esta luna, es todo lo que es vino, por mi me voy a partir. La cegas, torro, bunda, torpe, traste de esta luna, es la cosa que no hace, otra cosa más que amarte, que yo en mi vida y noche no se como olvidarte. La cegas, torro, bunda, torpe, traste de esta luna, es todo lo que es vino, por mi me voy a partir. La cegas, torro, bunda, torpe, traste de esta luna, es todo lo que es vino, por mi me voy a partir. Una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, que yo en mi vida y noche no se como olvidarte. Anuncié mi dimisión como presidente del Club Deportivo de la Norte de Barrio después de este ritmo de mes.